Desde el principio del programa le informé que el fin de semana un juez de control ordenó la liberación del elemento de la Guardia Nacional que disparó contra estudiantes en Irapuato, Guanajuato, matando a uno Ángel y a él Ignacio e hiriendo a otra. Y sobre esta decisión, el rector general de la Universidad de Guanajuato, el doctor Luis Felipe Guerrero, publicó una comunicación mostrando su inconformidad con el auto de no vinculación a proceso, también su sorpresa por el hecho de que la Fiscalía General de la República haya imputado este elemento con el delito de tentativa de homicidio y exigiendo que las autoridades competentes realicen una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa. Lo tengo en la línea telefónica. Doctor, muy buenos días, gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias, Ricardo, muy amable, muchísimas gracias. Bueno, entiendo que la universidad ha estado muy cerca de los padres de Ángel y a él y también de la otra estudiante que resultó herida, dándoles asesoría. Y bueno, pues cuénteme cómo van las cosas. Sí, muchas gracias. Desde el primer momento en el que sucedieron estos lamentables hechos, hemos estado muy cerca de la familia, también con los otros estudiantes que estuvieron en el lecho, que fueron afectados. Y desde un inicio nosotros planteamos, conforme la información que teníamos, que se trataba de un ataque. O sea, fue un ataque, no una respuesta a una acción previa. Y este ataque representaba, y ese era nuestro planteamiento y nuestra exigencia inicial, que se analizara con toda la complejidad que ello trae consigo y con todas las aristas, para que se delimitara con toda claridad la responsabilidad correspondiente. Se nos planteó por parte de la Guardia Nacional en su primer comunicado que se trataba de una persona, de un integrante que unilateralmente había disparado y que a consecuencia de ello había privado de la vida a nuestro compañero estudiante y había lesionado a nuestra compañera estudiante. El día de ayer, la formulación de la imputación de la Fiscalía General fue por tentativa de homicidio. El juez de control dicta auto de no vinculación al proceso. Nuestra extrañeza fue porque eso no coincide con la propia versión de la Guardia Nacional de que es un elemento de la vida a nuestro país. Bien, el día de ayer, otra persona está en audiencia, pero la imputación de esta otra persona, diferente, es por homicidio calificado y por tentativa de homicidio calificado con respecto de los otros tres integrantes que iban en el vehículo, incluyendo a Alejandra, es decir, que las lesiones que tiene Alejandra son producto de una tentativa de homicidio calificado, es decir, el hecho es más grave que lesiones consumadas. Esta otra, perdóname que lo interrumpa, esta otra persona es otro elemento, un elemento distinto a la Guardia Nacional? Exactamente, es otro elemento, es otro. Es decir, hubo más de un disparo, doctor. Sí, perdóname. Hubo más de un disparo, entonces. En efecto, en efecto, que eso fue lo que desde un inicio nosotros planteamos, que conforme a lo que los otros estudiantes decían, que estuvieron en el hecho, esto no era solamente una acción de una persona que unilateralmente disparó, sino que tiene que analizarse todo, todo el contexto bajo el cual sucedieron los hechos. La investigación sigue su curso, la audiencia allí en el inicio se suspendió y se retomará el viernes. Vamos a ver qué resuelve el juez de control. Nosotros desde la Universidad de Guanajuato, en apoyo a la víctima, estamos preparando una impugnación en relación con la resolución del juez de control, que dice que no hay tentativa de homicidio con respecto de la primera persona a la cual nos referimos. Nosotros consideramos que ahí también hay tentativa de homicidio. Entonces, el hecho, reitero, es mucho más complejo, tiene mucho más aristas. Nosotros esperamos que se siga con toda la averiguación, que se desvinde responsabilidades y que el juez resuelva conforme a derecho, pero también acorde a la naturaleza de la gravedad del hecho. Doctor, por ley, los elementos de seguridad pública están obligados a responder de forma proporcional. Aquí no hubo evidentemente ninguna agresión por parte de los estudiantes que pusieran en riesgo la vida de estos elementos. ¿Qué reflexión hacer al respecto? Sí, incluso ahí creo que ni siquiera la ponderación es decir si hubo proporcionalidad, ni eso. Fue una agresión tal cual, porque para que haya proporcionalidad debe haber una acción previa. Hay una acción previa, la respuesta es desproporcionada. No es el caso, puesto que no hubo, desde luego, la menor acción por parte de nuestros estudiantes que ameritara esta agresión. Es mucho más que eso. Por eso hablamos de homicidio calificado. O sea, ni siquiera algo que se derive, digamos, del trabajo propio de seguridad. Vaya, ni siquiera algo que se derive del trabajo propio de seguridad. Yo creo que se tendría que valorar. Por eso nuestra postura ha sido que se investigue y que se valore cuáles fueron las circunstancias por las cuales actuaron. Pero particularmente, cada caso específico, como lo estoy planteando, tendrá que delimitarse para derivar la responsabilidad respectiva con respecto de la gravedad del ataque. Doctor, por último, los padres han dado a conocer que no van a asistir a ninguna reunión con la Guardia Nacional. ¿Los acompañan ustedes en esa determinación? Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado acompañando a la familia de Ángel y ha sido el sentido que ellos tomen sus decisiones. Imagínense que este evento acaba de suceder hace algunos días y están plenamente consternados. Creo que tenemos que ser muy prudentes en este momento. Dejar que la investigación siga, seguir nosotros con nuestro apoyo a la familia, brindar a la sociedad jurídica que corresponda y fortalecernos y que prevalezca la unidad universitaria, que es lo que estamos ahora justamente promoviendo ante una situación tan compleja y difícil para nuestra universidad. Pues, doctor, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda a continuación y le agradezco mucho estos minutos para el programa. Le agradezco mucho, Pascal. Muy amable. Muy buenos días. Ha sido el rector general de la Universidad de Guanajuato, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino. Bueno, pues sí, terrible, terrible caso este. Hay que revisar con exactitud. El hecho de que haya sido más de un elemento el que disparó, pues quitaría fuerza el argumento de que una sola persona, digamos, se salió de los protocolos de la Guardia Nacional, lo hizo por decisión propia. Esto ya sería quizá otro tipo de situación, pero en todo caso hay que seguirlo con mucha atención por todas las repercusiones que esto ha generado y también por las implicaciones que tiene. Gracias por ver el video.